La pavimentación de las vías intermunicipales era un sueño muerto para los habitantes del municipio de Concepción, pero la llegada de los recursos de la venta de Isagen le devolvieron la vida. 15.000 millones de pesos para la vía Barbosa-Alto de la Raya. Hoy por fin llegó el anuncio esperado. 3.5 kilómetros serán intervenidos y con ello la esperanza de los campesinos de un futuro mejor. En este momento los frutos, todo lo que producimos, nos demoramos mucho para salir a la capital. Más ligero vamos a llegar a nuestro municipio y mucho beneficio para las veredas, porque vamos a quedar con la vía parimentada total. El contrato firmado ya es una realidad. Ahora toca esperar que el sueño de viajes más cómodos se concrete con el inicio de los trabajos. Nosotros somos bendecidos porque de los municipios de Oriente y con las regalías de Isagen es el municipio más beneficiado, ya que va a tener sus tres vías de acceso totalmente pavimentadas. Además de la intervención de la vía Barbosa-Concepción con los recursos de la venta de Isagen, también se realizará la intervención de la vía San Vicente-Concepción.